¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Link, vamos a darle al Clash Royale un día más, no estamos en directo porque os traigo la final del segundo torneo del clan, llevamos dos, así que bastante contento por ello, ha estado bastante guay y también os quiero traer dos cosas más, una es hablar sobre la actualización que se va a introducir el próximo 4 de julio, día de la independencia, y también vamos a abrir unos cofres que tengo por ahí preparados, entre ellos uno mágico, ¿vale? Vamos a empezar viendo esta partida que es entre Canet y yo, y en ella se decidía el tercer puesto del torneo, ¿vale? Habíamos perdido tanto él como yo las semifinales contra... él perdió contra Nacho y yo perdí contra Zach 2-1 y él 2-0. Así que nada, empiezo yo bajando con mi nuevo mazo, es un nuevo mazo con el que estoy subiendo bastante, estamos en arena legendaria gracias a él, por fin logré volver, y bueno, empiezo ahí atacando siempre que puedo, pues protegiendo un poco el gigante noble, él veo que saca un mazo hecho ceros, así que nada, lo único que hacer es siempre intentar atacarle por los dos lados, que no ataque solo por uno, para que no se sienta cómodo, así que nada, bajo el gigante noble, que le va a costar muchísimo bajarlo con los goblins con lanza, así que nada, primera torre que cae por la derecha, en teoría es una eliminatoria bastante fácil para mí, porque hay bastante diferencia de trofeos, y aún así tampoco de nivel de cartas es que haya mucha, pero bueno, de trofeos sí, y de experiencia, así que nada, una vez tirada la primera torre, lo primero que hago es, pues enfocarme ya para la segunda, intentar ir a por la segunda, veo que me tira ahí una tumba, todavía estamos en el antiguo parcha, así que todavía no las han bufado, y nada, en esta solamente la voy a comentar, la siguiente ya la casteo, vale, la final entre Zack y Nacho sí que las voy a castear, esta como la he jugado yo, pues tampoco tiene mucho sentido, gente, pero bueno, hay la arquerita, la princesa, que se carga de todos esos goblins solo con un flechazo, si no me, si cada vez que veáis a una arquera la tenéis que, una princesa la tenéis que matar con unas flechas, que es lo más sencillo del mundo, y nada, con esas últimas flechas cae la última torre, hay que decir que ya iba 2-0, quedaba un minuto, esta partida la tenía ya bastante ganada, así que tiré ese mini peca por la derecha, pues para hacer un poquito de hueco, para limpiar básicamente el carril derecho, y luego pues ir directamente a por su torre, que era lo que estaba intentando buscar, esa mosquetera con ese, con esa princesa que intenta encargarse del gigante, lo consiguen, tiré un zapa ahí para limpiar un poco de los tantos goblins que había, hay que salir en los cinco esqueletillos, y bueno, ahí está pegando un poquito el gigante noble, empieza a pegarle, a pegarle, y ahora mismo me baja estructuras, que, y ahora mismo, eso está muy mal hecho, porque si me baja estructuras teniendo a dos tíos que se cargan estructuras, es mejor bajar tropas, pero bueno, y Kanet ha llegado bastante lejos, de hecho, ha llegado a ser la cuarta posición, como veis, yo me quedé con la tercera, así que bien jugado, y Kanet, te lleva 6 puntos, yo me llevo 8, luego veremos el ranking de la liga, vale, y sin más preámbulos, gente, vamos a pasar a la gran finalísima del segundo torneo del clan de resaca templar, y ahí tenéis el código, QQ2CYG por el lado rojo lo tenemos a el señor Nacho, nivel 9, también en arena legendaria, y Zack también está en arena legendaria con nivel 9, y con el color azul en este caso, ataca a Nacho con ese combo de horda de esqueletos con el montapuercos que le van a proteger bastante al montapuercos, el montapuercos que logra meterle 3 mazazos a la torre, y le quita pues la tercera parte de la vida ahora vemos como va a atacar un poquito Zack, con ese mago de hielo y el gigante, o el chispitas de Zack, famosos chispitas, lo va a proteger bastante esos bárbaros que van a durar un chispazo, ahí está, no es lo mejor tirar los bárbaros contra el chispitas, es mejor tirar tropas de bajo coste o tropas que te vayan a aguantar un chispazo, pues por ejemplo el caballero te aguanta un chispazo, o un peca, un gigante, esas cosas y si no pues lanzas esqueletos para que vaya perdiendo tiempo, vuelvo a bajar ahí los bárbaros, esta vez por parte de Zack que se van a cargar a ese mini peca, pero aguanta muchísimo gracias a la ayuda de esos esbirros que estaban por ahí así que nada, recargan un poquito elixir ambos, están las torres más o menos tocadas, las del lado izquierdo bastante igualada esta partida de momento digna de una final la verdad, en arena legendaria, ya está Nacho con todos los elixires, baja la mosquetera para ir acumulando tropas veamos lo que baja Zack baja otra mosquetera, Zack no está cómodo, no le da tiempo a bajar el generador de elixir, que seguramente lo quisiera vale, va a proteger bastante bien ese montapuercos, madre mía, esa bola de fuego perfectamente lanzada por parte de Nacho intuyendo que lo iba a proteger más ahora va a contraatacar bastante bien Zack y vale, la princesa que no logra tirar esa torre, ahí la gente viéndolo en directo el mago hielo que va a hacer bastante daño en área con ese... a los esqueletos, que diga y ahí se viene otra vez el gigante, bajará el chispitas, no tiene bastante generador de... bastante elixir, que diga Zack, así que no creo que lo baje, baja el mini P.E.K.K.A. que lo va a limpiar de unos 3-4 espadazos 1, 2, van a ser 4, 3 y 4, ahí está mini P.E.K.K.A. nivel 6 contra un chispitas el chispitas le va a meter un chispazo a ver si aguanta, ah, pues al final no se lo tira la mosquetera entonces, ahí está, cae la mosquetera la torre está muy debilitada, tiene que contraatacar Zack y tirarle la torre de la izquierda como sea buen... buena bola para quitarse en medio al chispitas eso, que lo va a proteger bastante bien con la horda de esqueletos, que por cierto cuando la lanzáis atraviesan el... el río y es muy curioso, eso yo no lo sabía así que ya sabemos una cosa más y nada, quedan 20 últimos segundos Zack que intenta la desesperada porque él tiene... sabe que Nacho tiene una bola y se lo puede cargar cuando quiera va el gigante, el gigante va a llegar el gigante sí que llega, perfecto ese chispitas que ha logrado meterle al mini P.E.K.K.A. y se carga de paso con el efecto de área la torre, esta torre que va a caer, ahí está porque no la ha protegido Zack, la podría haber protegido yo creo la voy a haber protegido, esa muy buena bola por parte... madre mía, esa bola no ha sido tan buena por parte de Zack la de Nacho sí que ha sido y aquí va a perder bastante, bastante Zack yo creo que se ha puesto nervioso, se ha confiado estamos ya en el tiempo extra, acordaros tres minutillos, vale, estamos con las reglas de torneo mucho, mucho ataque tiene por la derecha ahí Nacho con, madre mía, esa princesa con el montapuercos y los esqueletos y finalmente la primera partida gente, se la lleva Nacho, enhorabuena Nacho ha jugado bastante bien Zack, el único error que ha cometido ha sido yo creo que no defender esos 50 puntos de vida y lanzar esa mala bola de fuego así que sin más perámbulos gente vamos a pasar a la segunda partida quién sabe si definitiva o no así que espero que os guste, vamos a castearla de nuevo y en este caso tenemos igual que antes a Nacho por el lado rojo y a Zack por el lado azul ha cambiado de mazo Zack acordaros que el que pierde puede cambiar de mazo pero el que gana no puede cambiarlo si quiere, el que pierde si no, no en este caso ha optado por cambiar el mazo vamos a ver si lo ha cambiado por completo de momento veo que por ahí tiene un caballero un príncipe que diga dos mosqueteras que se van a auto-niquilar entre ellas aunque haya una diferencia de un nivel pero la mosquetera de Zack va a pegar al montapuercos buen mago de hielo por esa parte de Zack para protegerlo ahí perfecto que se queda la mosquetera a tiro de la torre y va a caer finalmente y ese mago de hielo que avanza solo por el carril izquierdo vamos a ver que hace Nacho para defenderse está jugando con el mismo mazo ahí va el príncipe de Zack acordaros que tiene horda de y otro príncipe, está con doble príncipe tiene la horda de esqueletos ahí está bien tirada por parte de Nacho aquí lo mejor que puede hacer Zack es pues aprovecharse del daño de Nadia que tiene el caballero oscuro y esos esbirros que van a caer con dos flechazos de la princesa ahí están no logran pegar mucho a la torre la princesa que va a caer contra la mosquetera no la mosquetera lanza otra mosquetera a Nacho y la puede proteger la mosquetera de Nacho que va a caer ahí está un toque de la torre y la princesa también de momento Nacho es el único que ha conseguido hacerle notable daño a la torre de Zack pero bueno van a respirar un poquito aquí y generar el Ixir yo si fuese estar con este mazo aguantaría que me tirase la horda de esbirros o sea la horda de esqueletos para luego bajar los caballeros porque si no vamos a estar muy vendidos yo intentaría bajar solo un esqueleto y luego la bola, el fuego para limpiar bastante en área ahí está el minipeca haciendo bastante daño se ha cargado a todos los caballeros con la gracia con la ayuda de de los esbirros y nada otra vez estamos en las mismas el ciclo se repite ese príncipe pero esta vez no ha defendido con los esqueletos y los opta por usarlos con el montapuercos para atacar ahí un poquito buena bola de fuego por su parte y los esqueletos que van a conseguir pegar a la torre son muy son muy squisies pero pegan pegan bastante si logran llegar uy perdone perdón gente que ha abierto una carpeta y lo estoy viendo a través del ordenador y me suena cada vez que abro una carpeta ahí está la gente animando claro que sí esta es ya el último ataque que vamos a ver antes de entrar en el extra time ahí vemos como se están pegando justo a la altura del río las tropas de ambos jugadores bajo otra mosquetera que va a limpiar esos esbirros esa bola de fuego que no logra cargarse a la mosquetera tendrán en el mismo nivel seguramente ahí está perfecto contraatacado por parte de Nacho la princesa que sigue sin caer lanza otra segunda princesa como no tengo una bola de fuego para limpiar a esas dos princesas está un poco vendido a ver como contraataca no logra acabar con con las princesas ese mago hielo atención a ese a ese motapuercos nada solo un hit está 416 bastante tocado creo que con dos bolas de fuego se lo puede cargar pero vamos creo que tiene suficiente poder de ataque Nacho como para llevarse esta partida y el torneo ya ganó el primer torneo así que bueno esperemos por el bien de todos y pues de la igualdad que para una otro ganador no así que vamos a ver ahora mismo está muy a favor de Nacho esta partida tiene 10 de maná ahí va último ataque vamos a ver si puede defender con dos hits ya se carga la torre con un hit no vale lo que hemos dicho antes pero los esbirros se la terminan cargando enhorabuena Nacho eres el ganador de este segundo torneo del clan enhorabuena te lleva los 12 puntos vamos a ver un poquito como ha sido el torneo y también os enseño lo que viene siendo el ranking como veis ha sido varios días han llegado a cuartos pues yo me enfrenté a Manu le gané Zach ganó a Raúl porque no se presentó ahí tenéis el ranking y luego tenéis a KG que tampoco se presentó y FXP que perdió contra Ikanet aquí tenéis el ranking lo he actualizado lo he vuelto a organizar según los puntos que tenéis hay gente que no ha participado puntuáis solo hasta donde la última partida en la que juguéis vale así que no se puede puntuar si no has jugado la partida y entonces se llevaría a la partida a la última partida que hayas jugado vale gente es la que puntúa entonces por un lado tenemos a Nacho que sigue el primero con 24 le sigue muy cerca Zach con 18 tenemos a Manu con 14 empatado conmigo y luego tendríamos a Ikanet que ha subido un montón Logon FXP Mascarale Dan y Blaus empatados a 4 puntos y luego estaría toda la gente con 2 y 1 punto ya sabéis si queréis participar en estos torneos estaros atentos a mi twitter tenéis que estar en el clan fundamental resaca templada tenéis aquí el código y poquito más gente vamos a a ver lo de la segunda parte que quería enseñaros la actualización del 4 de julio y también vamos a ver vamos a abrir unos cofrecillos por ahí vale así que nada gente vamos a ver primero antes de nada lo del buzón vamos a verlo cambios para el 4 de julio estos cambios no estarán disponibles todavía sino que llegarán el 4 de julio ejército de esqueletos ahora hay 21 esqueletos en vez de 20 o sea le han subido un 5% por así decirlo del tamaño bueno ahí está el barril de duendes yo creo que es lo más notable de este parche de esta pequeña actualización se ha reducido el coste de elixir de 4 a 3 o sea ya tenemos una épica otra épica al 3 la verdad es que estaba bastante guay se ha aumentado el tiempo de despliegue de los duendes de 1 a 1,2 segundos o sea igual que estaba antes del nerfeo y se ha eliminado su daño de impacto esto es para tenerlo en cuenta porque antes tú hacías daño sí o sí cuando caía el barril te lo podía petar antes con unas arrows o con un zap antes de que pagase tu torre pero no dejaba de hacer daño con el daño de impacto el decreto gigante que ha aumentado su daño en un 20% no afecta a su daño mortal o sea esto es un bastante un bastante apoyo para el gigante esqueleto un bufete ahí aunque no la verdad es que con lo que más pegas cuando llega la bomba a la torre es el objetivo básicamente del decreto gigante luego tendríamos el príncipe oscuro se ha aumentado su daño en un 8% creo recordar que en el anterior parche también aumentaron el daño del príncipe normal o sea del caballero no del príncipe que diga un 8% entonces ahora mismo también otra vez el príncipe oscuro volveremos a ver quizás el doble príncipe con peca pues seguramente gente el bombardero si ya lo buffaron en el anterior parche pues en este otra vez más se ha aumentado su daño en un 9% la gente lo va a empezar a usar quizás en vez de la bola de fuego por esto o ya veremos porque lo usa el mago se ha aumentado su velocidad de ataque de 1,7 a 1,6 estos han equivocado porque el mago creo que tiene o sea es al revés se ha visto reducido de 1,7 a 1,6 dejarme que lo vea un momentín a ver como puedo ver esto mago de hielo no aquí no lo puedo ver es que como no tengo el mago de hielo salvo que me haya enfrentado yo a uno que tuviese mago de hielo que no sé si habrá uno por aquí para poder ver si tiene esa velocidad de ataque aquí mira el mago de hielo velocidad de ataque 1,5 entonces se han equivocado porque aquí ahora mismo tiene velocidad de ataque 1,5 entonces se ha aumentado su velocidad de ataque de 1,7 a 1,6 estos se han equivocado pero bueno torre infernal se ha aumentado sus puntos de vida en un 6% la verdad es que ya tenía bastante vida así que se va a empezar a usar yo creo que más que la torre bomber recolector de elixir ahora es vulnerable esto me ha gustado bastante a los efectos aceleradores y ralentizadores de los hechizos de veneno hielo descarga y furia así como el ataque del mago de hielo es decir que si nosotros le echamos un hielo pues se va a congelar y no va a generar elixir si le echamos una furia va a generar elixir ahí a Tutiplen lo mismo con la descarga los stunts el veneno todo igual así que está bastante guay que empiezan a interactuar las cosas entre sí lápidas ha aumentado los puntos de vida en un 9% lo que se decía antes en las partidas y la torre bombardera la torre bomber se ha aumentado sus puntos de vida en un 6% exactamente igual que la torre inferno de todas formas se viene jugando más la torre inferno que la bomber en los últimos parches así que nada para finalizar gente vamos a abrir unos cofres no he querido hacerme el cofre coronas por dos razones aunque esté ahora mismo en 3128 y seguramente lo consiga porque mañana voy a hacer un directillo de Campcore así que seguidme en Campcore tenéis el link en la descripción somos casi mil personas ya ahí que me veis y bueno lo dejo para abrirlo ahí así que vamos a empezar abriendo los dos de oro vale gente a ver si me toca una legendaria en el mágico al menos orito mortero que no uso duendes que no uso y hordales birros que no uso un trio de mosqueteras que nunca viene mal antes he dicho que el barril de duendes era la única épica en nivel 3 así que no sé si había más épicas al nivel o sea que cuesten 3 de elixir lo he dicho no mira a ver a esta la furia la furia es la única que cuesta 3 de elixir esto que depende de lo que te cueste te costará más o menos pero vale vale estaba yo ahí dubidativo vamos a ver el siguiente cofre el de oro un poquito ahí de orito ya tengo 6,6k bombardero me lo gastaré mañana en el directo bombardero está guay los bárbaros que me estáis pidiendo muchos y descarga y por último un maguete ahí está perfecto aquí vamos a donar un poquito donamos muchísimo gente muchísimo tenemos ya 6,2 estamos a mitad de semana la semana pasada llegamos a los 12k 12k de donaciones madre mía gente bueno gente vamos a intentar que nos toque una legendaria poder ser si no toca pues que me toque muchas cosas del resto acordaros lo que puede tocar en un mago mágico o sea en un mago mágico en un cofre mágico puede llegar a tocar mínimo entre 600 y 760 de oro 114 cartas 3 épicas mínimo y 22 especiales así que nada espero que me toque alguna de las que tengo yo por aquí vale de las especiales a poder ser la mosquetera que las que estoy subiendo actualmente al nivel 7 y mágicas pues si me tiene que tocar o sea mágicas legendarias si me toque si me tocase alguna legendaria pues me gustaría que me tocase el minero la verdad porque quiero jugar el mazo con minero y barril de duendes que va a estar muy guay allá vamos ahorito 489 de oro acordaros que esto es un un cofre mágico de arena 8 vale barbaritos duendes con lanza maguitos bueno no quería esa de ahí un bomb no me va a salir ninguna legendaria gente ya me han salido dos así y la última hay dos guardias es que lo podría subir a nivel 2 si quisiese me han salido bastante épicas la verdad no creo que vaya a subir ninguna los guardias no los uso la verdad y nada quiero aguantarme para subirme la mosquetera que necesito 4k y luego pues me subiré seguramente el gigante noble y el 10 que estaba muy tocho gente jugar el mazo este que estoy jugando yo ahora mismo he subido pues de los 2800 estaba estancado un poquito no conseguía volver a la arena legendaria pues hasta los 3100 y pico casi 3128 que estoy ahora pues con este mazo muy útil gente así que nada os veo en los directos de camcore seguidme tanto en twitter para enteraros de los demás torneos y de los directos ya sabéis si os ha gustado darle like suscribiros para más vídeos y poquito más nos vemos